Segunda hora de la mañana en S-Radio, en un día en que va a llover menos, pero va a hacer más frío. En general, prácticamente la lluvia se va a reducir a algunas zonas de Galicia y de Canarias, que ya tocaba. Y en el resto de España, nubes, nubes y claros, más bien claros que nubes, cielos rasos y en general bajada de las temperaturas. Sobre todo en el norte, pero vamos a ir anotando, ya a partir de hoy, prácticamente hasta el miércoles de la semana que viene, va a haber frío. Estamos a principio de febrero. Ahora tenemos 2 grados en Madrid, nos iremos a unos 10, 11 grados, según 7, o en la Sierra 4, en fin. Pero vamos, fresquito, la máxima 22 grados en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y hoy se presenta un nutrido pelotón del Pasmo, Burgos, León, Soria y Salamanca, que últimamente Salamanca no aparecía. Bueno, pues ha comparecido 4 bajo 0, 4 bajo 0 en Castilla, La Vieja y León. Así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana La Vieja y Vanessa Vallecio, es que se nos ha enfriado la sintonía. Estas cosas pasan con las bajas temperaturas. Nos ha pasado a veces, ¿verdad? Bueno, mientras no nos salga un rap, vamos bien. Bien, la guerra de las cloacas, segunda parte. Ayer nos sorprendía, pues uno de los, de las figuras más importantes del mundo cloaquil de estas últimas décadas, que inmediatamente después, mejor dicho, como para compensar o para amenazar, porque esta gente, como vive fuera de la ley, pero totalmente fuera de la ley, desde hace tanto tiempo, ya no dice amenaza, pero tiene tantos medios de comunicación a su servicio, porque le está exclusivas, o que parecen exclusivas, o va a usted a saber lo que son, venganzas o historias o filtraciones del ministerio, lo que sea. Bueno, pues el que ya no es nada en la policía, pero que lo era mucho, el jefe operativo de la policía, Eugenio Pino, que ha sido llamado a declarar por el juez, porque ayer confesaba tranquilamente, como si fuera policía, juez de instrucción, fiscal, verdugo, abogado defensor, ONG, padre Ángel, todo, toda la vez, toda la vez, porque estos policías que no respetan la división de poderes, sencillamente porque viven de no respetarla, de hacer trabajos sucios para los gobiernos sin respetarla, pues por lo visto se atribuía a la condición de poder hacer, encargar investigaciones y detener. La actividad de la policía en España está regulada por los jueces, es decir, una investigación de una mínima importancia tiene que estar tutelada por los jueces. ¿Y para qué? Pues para evitar que la policía se convierta en el AMPA. Hombre, estaría bien que también te la sanan los jueces, porque hay cada AMPA y cada ampón y cada ampona de cuidado, pero en fin, como se odian entre sí, ellos se vigilan un poquito. Pero hoy, segunda entrega en el diario El Mundo, segunda entrega bochornosa, de un alarde de poder, de matonería, a la que por lo visto en España nos tenemos que acostumbrar. O sea, en España vulnera la ley todo el que debería cumplirla. Aquí los golpes de Estado los da el Estado. La Generalidad de Cataluña, que representa al Estado en Cataluña, está en sedición abierta, en rebelión continua, y además de saquear nuestros bolsillos, encima nos insulta, nos agrede y nos rompe. La policía que está para protegernos no solamente no nos protege, vamos, la policía corriente sí, los que tienen el salario común, pero estos policías de AMPA, de las cloacas, que decía Felipe González, bueno, lo decía a favor, dice el Estado también se defiende desde las cloacas. No, 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 el Estado se defiende desde el Estado de Derecho, el Estado se defiende con la ley. Con la cloaca lo único que se defiende son las ratas. Las ratas sí, las ratas en la cloaca viven en su estado natural. ¿Qué pasa? Que a Felipe González, cuando llegó al poder, no quería cortapises, no quería frenos, y de hecho hizo lo que le dio la gana durante 13 años. Y una de las cosas que hizo fue montar el GAL. ¿Cómo no se le podía llevar la contraria? ¿Y a quién recurrió para montar el GAL? Pues a la policía, pero no a cualquier policía, porque a un juez no autoriza. Bueno, que es que, señor juez, que vengo a pedirle permiso para matar a unos 20 tarras más o menos, porque como Francia no colabora, aquello es un horror, nos matan, entonces esto no puede ser. Naturalmente, aquí está, eso no se hace. Pero lo fundamental, se acostumbró a recurrir a la vieja policía político-social del franquismo, acostumbrada a no respetar las reglas, porque es que entonces no había reglas, había otras reglas, pero desde luego no las de la democracia. La verdad es que algunas se cumplían mejor que ahora, porque no sé qué es peor, si no tener reglas, o tener reglas e incumplirlas. Y hoy, pues, como para demostrar el arsenal de porquería que pueden sacar en las televisiones de Soraya, las telesorayas, como hace tres semanas ya demostraron que podían zarandear a la zarzuela, y dice, bueno, pues vamos a ver con qué puedo yo zarandear esto un poco, para que no me toquen, porque estamos ante un alarde de poder servido por los medios de comunicación de una manera, a mi juicio, absolutamente irreflexiva, pero pavorosamente irreflexiva. O sea, los medios no pueden convertirse en herramientas de chantaje, no al gobierno, al Estado y a la ciudadanía. Que es que tengo un secreto, es que conozco un novio que tenía Leticia en el parvulario, ¡Buf! ¡Ja, ja! ¿Cómo hable el novio? ¿Hable el novio qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué medios son estos que lo que se está publicando en España? Pues no se publica en ningún sitio. Pero sobre todo, porque se trata de dosiers ilegales, creados ilegalmente, mantenidos fuera de la ley, y de la que presumen unos policías a los que están echando, vamos a ver si Zoido termina de una vez, y vamos a ver si algún juez de la Audiencia Nacional se atreve a detenerlos. Porque si no, vamos a tener unas sesiones en las telesorallas, que por supuesto, obedecen a Soraya a la hora de ponerles la alfombra a los de Podemos, que es para lo único que ha servido el duopolio siniestro montado por la Sishina One, es decir, al servicio del Monster Maximus, Tyrannosaurus Rex, que es Mariano. Pero es que vamos a estar, bueno, ahora les vamos a contar con lo último, que amenaza aquí el camarada Pino. El camarada Pino dice ahora que quiere hablar del 11M, que encarga un dosier. ¿Pero cómo que tú encargas un dosier? Tú no encargas nada. Y si tienes un dosier es que te has reservado material que has ocultado al juez. Y saca el Faisán. Qué raro. Esto es para que ella dice, cuidado PP, cuidado PSOE, que sé cómo llegasteis al poder, 11M, Faisán. Pero para alimentar el morbo, porque las televisiones siempre están ávidas de un 0,2 más de audiencia, las telesorallas son esto, son un duopolio siniestro comercial, un monopolio ideológico de la extrema izquierda, y una absoluta falta de ética a la hora de los contenidos, pues vamos a sacar el caso Marta del Castillo, que como no se resolvió y a la gente le remueve mucho las tripas, pues para que se vea que puedo yo agitar los telediarios. Y el tío con un par va a su periódico, que por desgracia es el mío, y además, y lo dice, dice, pero vamos a ver, ¿usted qué es? Claro que me podrán decir, ¿y usted qué hace allí? Buena pregunta. Aquí yo sé lo que hago. En otros sitios no sé lo que hacen, sinceramente. Pero todo esto, dada la situación de los medios, que están controlados hasta la náusea por el gobierno, lo que demuestra es que estamos, no con una policía ampona, como ha habido siempre, que como ve que ha llegado un ministro del Interior decente, y sobre todo están a un nivel de corrupción tan absolutamente escandaloso, que rebosan los escándalos por las orejas, que los han tenido que echar, más que nada para que la gente no escupa cuando pase un policía. Que encima la mayoría, pues es gente que trabaja honradamente y se gana la vida con peligro. Bueno, pues que amenazan con todo porque están acostumbrados a ello, y porque tienen media docena de medios que son evacuatorios o vomitorios de su chantaje habitual al Estado. Esto no es investigación. Esto, de lo que vamos a hablar, no es investigación. Esto es chantaje. Y habrá que ver si alguien alguna vez cae en la cuenta de que cuando los medios se convierten en mecanismos de chantaje al sistema democrático, flaco favor le están haciendo al sistema democrático. Luego nos ponemos muy jacarandosos en los editoriales. Lo contamos porque es una amenaza de enorme gravedad, y lo contamos porque, por desgracia, seguramente hoy este tío va a seguir libre. En ningún país, en ningún país del mundo. Pero bueno, a lo mejor en el centro de África, desconozco la situación de Togo, Daomei no lo conozco bien, y tal vez en Guinea Bissau se produzcan algunas extralimitaciones judiciales. Pero en ningún país de la Unión Europea, ni siquiera los que están más al este, se produce el fenómeno de un jefe de la policía que de pronto dice que tiene dosiers sobre todos los casos que han quedado sin resolver, porque no ha querido la justicia ni los políticos. Y que como le han movido el sillón, ojo, frase tradicional en España de Lampa cercana a la política. Que tiro de la manta. ¡Uy! Como Menganito tira de la manta. Bueno, pues... Pues mire, Don Pino, o sea, yo recuerdo cuando iba a tirar de la manta a Ruiz Mateos, cuando iba a tirar de la manta a Mario Conde, cuando iba a tirar de la manta a Javier de la Rosa, cuando iba a tirar de la manta a Manuel Prado y Colón de Carvajal, y cuando iba a tirar de la manta, pues yo no sé a quién tiró de la manta, no se ha quedado nadie con manta. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Los grandes escándalos que harían conmover tal, son unos cinco minutos en Sálvame, ni siquiera de Luxe. Bueno, pero naturalmente se lo contamos. Digo, para ver si alguna vez la fiscalía actúa. Lo que no pueden andar es los jefes de la policía. Que han estado delinquiendo. Porque esto, de lo que estamos hablando, son de delitos. Toda actuación de la policía, que no está tutelada por el juez, es una actuación delictiva. Que estén presumiendo de los dosiers que tienen, y dando a entender que tienen más. Lo que significa que esta gente no ha estado trabajando para nosotros, ha estado trabajando para ellos. Organizando su propia protección. Dándole al juez una parte, reservándose otra parte. Estamos hablando de las cloacas que estuvieron en el 11M, rompiendo, borrando, destruyendo las pruebas reales y creando pruebas falsas. Bueno, pues venga. Siempre, como el 11M, son 200 muertos a los que no se ha hecho justicia. Y eso recurre. Y eso, una y otra vez, vuelve. Y como estos estaban allí, que tiro de la manta. Quinto levanta, tira de la manta. O sea, haz lo que te dé la gana. Pero el espectáculo mediático es casi peor que el policial. Eugenio Pino, el exjefe operativo de la Policía Nacional, recientemente jubilado, reconoce en la entrevista publicada en El Mundo que en secreto ordenó volver a investigar los atentados del 11M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Pino dice que en el caso de la masacre de Madrid, los informes encargados cuestionan algunos aspectos de la sentencia judicial. En el caso de las investigaciones sobre el chivatazo a la ETA, dice Pino que lo que se pone en duda son algunas responsabilidades. El exjefe de la policía que en un momento de la entrevista reconoce que no se ha leído el informe sobre el 11M, pide que estos se desclasifiquen porque, según comenta, aclaran las nebulosas sobre el atentado. Ahí están. Como son causas juzgadas, debían ser públicos. He oído y he leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes. La policía puede hacerlo perfectamente. Aquello que está juzgado y que me intenta luego tener una marcha atrás, pues se puede dar. Yo no tendría ningún encomendante, pero claro, yo ya no estoy ahí. El informe del 11M no contiene en la forma judicial, pero da por sentado, según tengo ya entendido, no lo he leído, pero algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. O sea, ponen en cuestión algunos... Algunas cosas. Bien, bien, Esteban. Y ese dinero del policía que hizo el informe pagado por nosotros, o sea, cuando este tío que dice que ha encargado un informe pero que no ha leído, nos toman por imbéciles. O sea, nos toman por idiotas. Dice, pero cuestiona algunas cosas, pero si no lo has leído, ¿cómo sabes lo que cuestiona? O sea, están tan acostumbrados a hacer lo que les da la gana que nos toman como por payasos. Bueno, con respeto para el circo, que es una actividad mucho más seria que este circo siniestro. Cuestiona algunas cosas, no, si está todo cuestionado, todas las pruebas son falsas. Pero para eso no hace falta que vengan las cloacas. Fueron ellos, fueron ellos, las cloacas, los que pusieron la mochila falsa de Vallecas, que ni era mochila ni la de Vallecas, llenaron de cosas, la Renault Kangoo y pusieron un Skoda Fabia que se olvidaron, se les pasó el día, esto se llama un tío del CNI que habría bebido y se pasó una semana y puso una semana tarde con el ADN de todos los presuntos suicidados, no, presuntos no suicidados, presuntos suicidas de Leganés. Ahí estaban las cloacas. ¿Y el caso Marta del Castillo qué pasa? ¿Que el carcaño también era cloaca o qué? Yo he encargado, tú has encargado, tú, te has gastado nuestro dinero para encargar un informe que no has leído fuera de la actividad judicial, pero bueno, pero vamos. Dice yo he leído que la CIA, pero si no lees, si no lees ni los informes que encargas. Los informes desclasificados del Pentágono, etcétera, tardan 50 años, no 50 días y no salen cuando echan al jefe de la CIA. Cuando echan al jefe de la CIA, el jefe de la CIA deja Langley, Virginia y se va a su casa y tiene 14 escoltas mientras él juega con el perro y caen las hojas porque es lo que hacen las hojas en Virginia. Muy bonito esto. Rojizas, tal, ese estilo. Desde luego, a nadie se le ocurre decir puf. Imagínense que sale, bueno, todo es posible porque Estados Unidos cada día se parece más al PSOE y lo de Obama es zapatero. Pero vamos, no me imagino yo al jefe del Pentágono diciendo pues como me ha echado el tío este del pelo naranja, tengo yo aquí un dosier, tengo un dosier sobre Afganistán, bueno, vamos, no es que cuestiono lo que diga, pero vamos, que yo no lo he leído, pero tengo un dosier. Bueno, en ese momento entran dos militares, la policía militar y dos de un psiquiátrico con una camisa de fuerza y se le dan primero al psiquiátrico para bajarle un poquito los nervios y después en la cárcel de por vida. Pero, pero la cosa continúa porque claro, estamos ante una rebelión de una facción corrupta del ejecutivo, de la, que es la policía, la policía está para ejecutar las leyes, la policía no está para actuar por su cuenta, la policía claro que investiga por su cuenta, pero en cuanto haya algo importante llama al juez, oiga señor juez, que es que tal, pues abre con el fiscal, ¿podemos entrar en este edificio? Sí, no, sí, vale, ¿podemos pinchar este teléfono? No, sí, ¿por qué? Por esta razón, vale, así funciona, esto es, el Estado de Derecho funciona así. Un policía no dice, jo, pues la colombiana esta, la mujer de este que tiene una pinta de narco, es que me encanta, si se quedara sola, pues voy a detenerlo un poco. 15 días, oye, y si se aburre, pues yo la consolaré, vamos, el único caso que yo conozco es de un juez que recibía a la señora de un narco llamado El Negro al caer la tarde en su casa y le pusieron una multa tremenda, el 10% de sueldos, el único juez condenado por una pequeña infracción con respecto a la investigación del narcotráfico, pero vamos a ver el juez de la mata, si es juez o se achican la mata, porque ante estos matones los jueces se asustan y además luego les deben un favor y se lo cobran. Eugenio Pino ha sido llamado a declarar por el juez de la mata para que aclare la legalidad de las pruebas contra los Puyol. También ha sido citado el comisario Martín Blas y los detectives de Método 3. Precisamente, Francisco Marco, el director de la agencia, ha denunciado a Pino y niega estar detrás de la filtración de estos documentos. En la Comisión de Interior, Juan Ignacio Zoido era preguntado por las grabaciones al exministro del Interior en su despacho. No me parece lógico que yo haga declaraciones sobre declaraciones que haya hecho otra persona. Soy muy respetuoso y creo que ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias. ¿En los despachos del Ministerio del Micrófono? Yo no los he visto. Hombre, claro, el micrófono está aquí. Hombre, como Conzoido de momento no nos detiene ni nada, pues no sé, pero si quieres Juan Ignacio te mandamos un micrófono estupendo de radio, es decir, sí, cloaca, sí, grabando, grabando, cloaca, se escucha bien, ¿no? Alto y claro. Venga, vale, pues empezamos. A ver, jefe de la policía de Villatempujo, ¿qué pasa con Villarriba y con Villabajo? Bueno, la cosa continúa, porque claro, como se trata de decir uy, lo que yo sé, uy, si yo hablara, uy, 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 los dosiers que tiene perengano y lo dice perengano, pues continúa con más cosas, ¿qué cosas? Pues cosas que pueden excitar la salivación informativa de un periodismo que ha perdido por completo la cabeza. Sí, por ejemplo, Eugenio Pinedo denuncia también la financiación ilegal de Podemos en Venezuela y en Irán, añade que se investigan cuentas en paraísos fiscales de Pablo Iglesias y que los informes no deben ser muy falsos cuando los confidentes están recibiendo amenazas. Hoy precisamente Pablo Iglesias en el diario El País dice que la única posibilidad de su formación de Podemos para gobernar es entenderse con el Partido Socialista. ¿Cree que Errejón se está equivocando y en esto coincide con Juan Carlos Monedero que en las últimas horas ha arremetido contra todos los críticos con el líder? Si tienes ideas diferentes a las mías, compañero, debatámoslas, no señales como a un entorno, no trates, digamos, de buscar caminos curvos para llegar al mismo sitio. Creo que en eso se está equivocando, que debería ir más de frente. No puedo ir más de frente, estoy defendiendo el modelo que defiendo y además, por defenderlo, es posible que cambie las posiciones en las que estoy en Podemos. Yo me podría haber quedado en una posición muy cómoda en las posiciones institucionales que ocupo ahora mismo en Podemos y sin embargo, he asumido que la lealtad es decir las ideas que cada uno cree más útiles. Íñigo, sé honesto, tú presentas una lista alternativa a Pablo Iglesias y por tanto, si gana tu lista te cargas a tu secretario general. Deja de decir que es tu gran amigo del que le quieres mucho y que darías la vida por él cuando estás generando una división en Podemos que si gana tu lista se falja con que Pablo Iglesias va a dejar de ser el secretario general. Pero no era el partido del amor. Pero monedero, o sea, tesorero. Este es el que decía, el que dijo ayer que es que claro, los de Podemos lo que pasa es que están defendiendo su primer sueldo. Claro, como a ti te daba los dólares el gorila rojo, tú tenías despacho al lado de Letarra en el Palacio de Miraflores, ¿no? A ti te pilla el murciégalo, te pilla con medio millón de dólares sin declarar por un informe que no hiciste sobre una moneda que no existe y que no habías declarado. Tú eres el Echeminga Dominga, el antecesor del Echeminga Dominga, o sea, un defraudador nato. Y eso, sin nacer en Rosario, Argentina, donde vienen así ya de fábrica. O sea, este sujeto, pero no eres el partido del amor. No digo del ludibrio y del bodrio, que eso sin duda lo soy. Pero ¿y tú? ¿Pero tú cuando has ganado un sueldo decente? ¿Qué pasa? ¿Qué era decente lo de Venezuela? Porque le podías preguntar a Errejón qué trincaba en Bolivia, que no es que le sobre el dinero, pero claro, tendrías que contar lo que trincabas tú. Ahora, ojito aquí a la fuente cenagosa del periodismo de investigación, que dice que huy, huy, el dinero que tiene por ahí Pablo Iglesias, huy, lo que debe de tener cuando a los confidentes les amenazan. ¿Y cómo sabe Pablo Iglesias que son confidentes? Pues si es medio tonto, si no se ha dado cuenta de que Rajón lo quería traicionar hasta hace una semana. Hombre, lo de Tania lo podría sospechar, porque hay cosas que no se toleran. Pero lo de Errejín, en fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso, en O'Donnell, en la Avenida La Paz, en la M30, en Gran Vía, en Santa María de la Cabeza y en el Paseo de El Icia. Se vamos, cómo se circula por el resto del país de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días. Buenos días. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos en la mañana en S-Radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y vamos a continuar con la otra entrega de cómo los pájaros les disparan a los escopetas. Porque en España el delincuente insulta al juez, agrede al fiscal y se burla de la opinión pública. El policía, por su cuenta, policía cloaca, el cloaco policía, pues este, por su cuenta, como si el dinero fuera suyo, encarga investigaciones paralelas que oculta durante décadas al juez hasta el día en que lo van a echar y ese día dice, como yo hable, como tire de la manta, como tire de la manta, ¡buf! Bueno, pues en Cataluña está todo servido, pero allí, es que claro, el AMPA ha ido bajando porque en la época en que robaba Puyol, hombre, robaba muchísimo, ha robado más que nadie en Europa Occidental y Oriental, 37 años ya se van a cumplir robando, ¿no? Pero tenía un nivel, tenía una carrera, había estudiado en el colegio nazi, además, pero cuando era nazi, en el 41, 42, o sea, en fin, tenía una formación, robaba mucho, es verdad, robaba mucho, pero tenía una categoría, yo decía, comido con Puyol y cuando hablas con Puyol puedes hablar de un libro que no sea de cómo arreglarte tu propio botón, o sea, porque eso se lo arreglaba Marta y otras, pero, pero claro, eso fue bajando de nivel y ya de Puyol pasamos a más y de más pasamos a Cocomocho o Vileda primero de la Emporda y ya luego pasamos a Kiku Oms que hay una competencia en el patio del colegio, Sostres dice que el más tonto del colegio y de su clase era Kiku Oms, Kiku el tonto, que era el tonto, y en cambio, pues el sector Oms dice que no señor, que el más tonto era Sostres y que todo el mundo sabe que Sostres es el de Semón, el más tonto y el más insoportable. Bien, yo me inclino por la hipótesis Oms, o sea, que el que cristaliza en Adhoquin con una beta de Alcornoque es Kiku Oms, pero como le sale gratis hasta el delincuente más tonto se burla del juez, de la policía, bueno, el juez del caso este, del E9N, está en un estado tal de pánico que va a acabar pidiendo por favor declarar como testigo contra, no, digo a favor de los acusados, porque ya se deja insultar, deja que agredan al fiscal, vive en estado de pánico, o sea, le pasan un desfile y eso que no llevaban antorchas, si llevan antorchas, bueno, le da dinero a Kiku Oms, acaba llorando con él, qué razón tienes, España nos roba, toma Kiku, es asombroso, y todo esto lo pagamos nosotros. Rances Oms y el fiscal Ullet se enfrentan durante el juicio por el 9N por la negativa del fiscal a interrogarle alegando que lo hacía para no perjudicarle en el juicio en el Tribunal Supremo. Oms respondía ante la pasividad del juez Barrientos exclamando qué lástima y fuera de la sala criticaba la falta de valentía del fiscal, a lo que éste le respondía que llame a Madrid para que le asciendan y pueda juzgarle en el Supremo. Hacía así, alusión a los funcionarios ascendidos tras la consulta. Durante la sesión, Oms reconoció haberle dicho a Artur Mas que no cometía ninguna ilegalidad porque la resolución del Constitucional no era concreta. Si no va a formular preguntas, no precisa hacer explícitas las razones. Pues no les fare porque son evidencias. La acusación particular tiene preguntas para el testigo? Ninguna. Aquí le lástima. ¿De qué tiene miedo la fiscalía? Pues entonces estamos ahí, si no, ¿por qué no ha preguntado? Pero, ¿por qué desfiláis delante del palacio de justicia llegáis una hora tarde y no se atreva a meteros en la cárcel? De eso tiene miedo. Vienen con miedo de fábrica porque viven en un régimen de terror, Kiku. El que habéis creado vosotros. El juez tiene miedo, el fiscal tiene miedo, los abogados trincan de lo que vosotros robáis. Pero, hombre, si habéis trincado un abogado que era de Ciudadanos, que se ve que los vuestros están ya a todo nivel, Kiku. Bueno, pero faltaba que Kokomochov apareciera ayer para mostrar pues todo lo que vale porque yo, sinceramente, yo he conocido la Cataluña de la Transición. En la Cataluña de la Transición, aparte de la gran figura de Tarradellas, estaba Josep Payac, en Paz Descanse, Jordi Puyol, que no descansa nunca de trincar, pero que tenía un nivel, Miquel Roca, en el PSUC estaba Solé Barberá, en el PC estaba Solé Tura. y aquellos eran buenos o malos, pero bueno, era Primera División. Primera, Primera División. Era un nivel. O sea, Kokomochov y Kiku, o sea, esto es, vamos, no se ha visto en Cataluña ni en el 36, cuando los hermanos Ascaso llegaron con las pistolas a la Generalidad y Kumpáiz, que era otro héroe de este género, dijo, estica las vuestres ordres, mande, dijeron los otros, de Aragón, a vuestras órdenes, así me gusta, y mataron lo que les dio la gana. Bueno, pues Kokomochov también quiso ayer poner su granito de arena en este desierto del Estado de Derecho. Carles Puigdemont intervenía por sorpresa, petición propia en el Parlamento catalán, ha dicho que la democracia española está enferma y que lo que se creó el 9N en Cataluña fue un profundo y noble sentimiento de ciudadanía. La oposición acusaba de ser más valiente en el Parlamento que ante el juez. Escuchamos a Puigdemont. Una democracia que envía a juicio a los responsables políticos de una jornada tan edificante y sana como el 9N, una jornada que creó un profundo sentido de ciudadanía, es una democracia enferma y viene de lejos. Y ya ve de lluny. Tú sí que vens de lluny, bandarra, o sea, vamos a ver. Y tú, cuando mandaste juzgar a los que os escupían, a los que ahora mandan sobre vosotros, a la Gabriel, fuisteis vosotros el dinero de la Generalidad, y veo que robáis a toda España, le habéis 73.200 millones de euros, que no los condenaron, porque claro, los van a condenar, e insististeis hasta que los condenaron, porque claro, la ley os tenía que proteger, os escupían, tuvo que llegar más en un helicóptero. Entonces, como Chof, ¿qué te parecía la ley? ¿Te parecía bien, no? Ahora, claro, como dependéis de los matones, ahora ya un profundo sentimiento, un profundo sentimiento que produce veros chulear, porque no tenéis enfrente a nadie, como tuvierais un conserje, no digo un policía, un guardia civil, no, no, un conserje, bueno, corríais, rambla abajo, vamos, no, 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 parabís de nadar hasta Túnez, qué colección, bueno, otra valerosísima, al final, al final, yo creo que el PSOE va a pasar a la clandestinidad siempre que siga cobrando, porque lo último, esta noticia de Susana Díaz, no por esperada, deja de ser estupefaciente. Susana Díaz podría retrasar el anuncio de su candidatura a las primarias del PSOE hasta después de la celebración del Día de Andalucía, es decir, el 28 de febrero. Dicen sus afines que no quieren turbiar el tono institucional de esa fecha. Díaz espera también solucionar la crisis de la sanidad antes de confirmar sus aspiraciones para que la oposición no pueda acusarle de preocuparse más por Madrid que por Andalucía. Yo creo que las primarias del PSOE las va a convocar el doctor Aspirín, que es el que tiene aquí los patas arriba. Claro, porque es que la sanidad pública en Andalucía funciona bastante mal, excepto la que tiene gestión privada. El primer hospital con gestión privada es el de San Juan de Dios en Andalucía. Y funciona bien como todas las gestiones privadas de los hospitales públicos, o privados, pero públicos, funciona mucho mejor. Gastan menos, hay menos derroche, los sindicatos roban menos y hay más orden, hay orden, se cumplen los horarios y cuando llega el momento de la operación en punto, empieza la operación en punto, pues porque la gestión privada es eficaz. Pero bueno, como aquello funciona manga por hombro, pues funciona mal. El doctor Aspirín pues provoca unas, es que llaman así, Aspirín, bueno, pues provoca unas manifestaciones gigantescas. Dice que no quieren turbiar el día Andalucía, no, hombre, no, dos cosas a la vez, andar y mascar chicle, no, por Dios bendito, no quiera Dios. ¿Qué pasa? Que las primarias solo se pueden celebrar ese día. Bueno, pero esto es ridículo. Esperen ahora que llega, llega Willy Fogg, el Willy Fogg, que es Willy, que, ¿a dónde huye? Esta, esta se recluye en San Telmo, pero, claro, como se vistió de runner, pues claro, tiene que correr, pero claro, un tío tan grande, ¿dónde lo metes? Se ha ido muy lejos, ¿no, Rubén? Sí, esta vez a Sudáfrica, nada menos. Y no está en la Antártida, espere, puede dar el salto. Pedro Sánchez deja temporalmente su campaña durante cuatro días para irse de gira por Sudáfrica, una cumbre progresista en Ciudad del Cabo. El acto está organizado por Jesús Calderá, actual presidente de un CINZAN internacional. Sánchez deja a las diputadas Adriana Lastra y a Susana Sumelzo como portavoces de su campaña. Bueno, no hay problema. Si se encarga Sumelzo de la finca, la finca está bien guardada, etcétera. Pero Jesús Calderá dice que tiene una fundación, un CINTANC. No será un TANC porque CINC lo dudo. Lo más conocido de la actividad intelectual de Calderá, donde se ganó el apodo de Típex Calderá, es que tapaba las cosas que mandaba el BOE, ponía con Típex, como si los funcionarios fueran tontos, no dicen, pero el ministro, si se ha votado una cosa en el Parlamento porque nos lo... aquí lo está tapando. Esto es lo que hacía Calderá. Este es el que dijo Calderá, hablando de CINC. Dice, ¿qué creen ustedes? Que los responsables de la trata de seres humanos se levantan por la mañana y leen el BOE a ver si pueden traer o no pateras, donde naturalmente no son como tú. Dice que tiene un SINTAC. Se ponen a CINC entre... y Calderá entre los dos, alumbran una idea y los tienen que separar. ¡Mía! ¡No, mía! ¡Tú no has tenido nunca! ¡No, no! ¡Es mía! ¡Qué cosa! Bueno, una bomba de calor es lo que les falta. Esto, porque claro, ya con el frío que tiene que hacer ahora allí, bueno, a lo mejor es verano, no sé lo que hará, pero ya si bajas un poco está la Antártida esperando y ahí hay hielo. Pues que tome nota, porque además nos sirve para librarnos de esos precios, esas tremendas subidas del precio de la energía que estamos teniendo este invierno. Es un sistema eficiente, además, que nos va a aportar calor en invierno, Federico, frío en verano, agua caliente, todo el año y además con el mínimo gasto que es muy importante. Escribe, quiero un tosiva en tu navegador y la bomba de calor entrará en tu vida para quedarse. Bueno, pues me alegraré, me alegraré. Nos vamos rápidamente con las noticias de economía, nos trae siempre la caixa y además con la guerra de los estibadores. O sea, como estamos tan avanzados en el siglo XXI, estamos volviendo a las crisis laborales del XIX. La ley del silencio en los puertos o entras en el sindicato o te queman el gato. O sea, es una cosa tremenda. Es la mañana. Es radio. Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor. El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan porque hay un plan mejor en Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën Célice con Connecting Box desde 9.900 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. ¿Os veo súper felices? Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 699 euros vamos a conocer las islas más fascinantes del Mediterráneo. Saliendo desde Tarragona y con las bebidas y tazas incluidas y por ser un crucero fan and beach tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neo Riviera y recibirás de regalo el 5% de descuento sobre el importe de tu crucero y pago en 3 meses. Costa Cruceros Benvenuti a la Felicità al Cuatrato. A medida que nos hacemos mayores la hormona responsable de inducir el sueño produce menos melatonina y nos cuesta más dormir. Dormax Silencio 100% natural con jengibre es la ayuda imprescindible para respirar mejor conciliar el sueño y descansar sin ronquidos ni interrupciones. Con Dormax Silencio nos cuesta menos dormir. Duerme y deja dormir con Dormax Silencio de Laboratorio Sacta Pharma. Estás escuchando Es Radio. Contabilidad Impuestos IVA No dejes que tus dudas se conviertan en problemas. Si eres autónomo o empresario el Club del Asesor es tu club. Están donde tú estás son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios. Infórmate ya en clubdelasesor.com La mayor red nacional de asesorías. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos CaixaBank patrocina este espacio. Vamos a ver Luis Fernando Quintero cuéntame esta pelea laboral del monopolio que es las mafias de los puertos que estamos hartos de verlo. En The Wire aparecía una por ejemplo. Bueno, son los estibadores ayer contaba Manuel Llamas precisamente en Libertad Digital cómo funciona esta casta de los estibadores que es un monopolio tiene una plantilla de 6.156 trabajadores y que las empresas estibadoras están obligadas a contratar a estos y no a otros y además en las condiciones que ellos quieren efectivamente condiciones que van pues como el 70.000 euros de sueldo anual y empleo hereditario unas condiciones que no están en absoluto. Son casi liberados sindicales o sea casi bueno sí, claro estos trabajan ¿verdad? Pero el hijo hereda lo del padre que son los gremios medievales o sea el hijo era evanista como el padre y como su abuelo y como su tatarabuelo y su bisnieto también lo sería y ahí estaban. Bueno, pues lo que quiere Fomento es desbloquear esta situación liberalizar este mercado para evitar y quitar este monopolio pero los estibadores están amenazando con ponerse en pie de guerra y con paralizar los puertos comerciales en España este es el conflicto que está abierto ahora mismo tenemos informaciones Libertad Digital hay que decir Libre Mercado está informando puntualmente y con una información muy exhaustiva tenemos bueno pues por ejemplo ahora en Libre Mercado podemos leer que liberar la estiva creará 18.000 empleos y elevará el PIB en 2.400 millones serían algunas de los impactos positivos inmediatos que tendría liberalizar este mercado un impacto fundamental es que nadie tiene derecho a monopolizar un ámbito de la economía la economía es de todos aparte que esto es que es una directiva europea que España aunque no quiera no tiene más remedio que imponer si no cumple tiene amenaza de sanción encima nos van a multar a los demás porque el gobierno no hace cumplir y cuánto tiempo llevará esto cuántos años se hace que estará la directiva hecha unos cuantos debe ser que caduca ya hay que imponerla o algo así el caso es que como no cumpla el gobierno español con este desbloqueo la multa va a venir enseguida o sea que decir la amenaza de sanción la tenemos ya bueno y ahora que hacemos con el sector de Celtiña poderosísimo en libertad digital debo confesar que aquí hay un núcleo poderoso núcleo irradiador yo reconozco que soy ventajista cuando ha ganado el Celta he felicitado al director Raúl Vilas por la victoria de su equipo pero anoche no me atreví a hacer comentario alguno habrá que ver cómo llega prudencia majestad sea prudencia y yo no me acercaría a la mesa de Alfredo Somoza ahora bien tengo que aclarar la culpa ayer no fue del Madrid eso sí eso que quede claro eso sí es verdad la culpa fue del cha-cha-cha del cha-cha-cha que puso Llorente en la media y luego del cha-cha-cha de que es que es que hay que apretar en los momentos fundamentales si tú vas de Amarrategui ¿qué pasa? ¡paf! te meten un golito en el 80 y adiós Madrid que te quedas sin gente mira con lo que ha estado haciendo lo bien que lo ha estado haciendo el Celta este año yo decía pero hombre pero es que no pero en su casa son muy duros de jugar la final de Copa en la final de Copa sales con el cuchillo en los dientes o sea y estaban ahí que no lo debo medio de David Vinuesa pero parecía el Atlético en el Nou Camp David Vinuesa buenos días buenos días bueno cuéntanos qué pasó ayer yo vi la segunda parte la primera no la pude ver y vi un Celta que no era el Celta parecía el Zaragoza o sea estaba ahí no sabes jugando al 0-0 sí cierto miedo porque además lo comentábamos ayer cuando jugas fuera de casa un gol te da la vida porque obligas al rival a marcar dos con ese 0-0 de Balaidos pero el Alavés jugó con mucha más intensidad sobre todo en la segunda parte con más valentía y tenía más que perder porque aunque marcara el 1-0 Edgar en el 81 un empate del Celta le dejaba fuera de la gran final pero fue más valiente aprovechó bien la ocasión que tuvo y a partir de ahí el Celta desapareció el peinado de Camarasa nunca ha visto un pelo tan ridículo hacer un peinado de balón tan exquisito es que es un toque espectacular sí, no y bueno al Celta tuvo otro toque espectacular el de Iago Aspas que al final salvó el guardameta Pacheco tuvo ese es el que tuvo el toque espectacular sí efectivamente fue una gran parada y además salvó al Alavés y ahora pues esa gran final Barcelona-Alavés veremos dónde se juega aquí sinceramente con todo respeto a los victorianos pero hablar de una gran final Barcelona-Alavés yo calculo que en fin la audiencia será más o menos un tercio sí bueno gran si el estadio es grande pero que será Calderón van a pedir o dicen que van a pedir el Santiago Bernabéu otra vez solo para que les digan que no se habla en la prensa catalana vamos, Dios no lo quiera además partidos separatistas me hablar aquí que vayan a hacer a Catar yo creo que el sitio de Barcelona es Catar y si no Rosario Argentina que es donde viene Cheminga-Dominga y Messi y otros defraudadores bueno vamos a ver porque el Barcelona tiene mucho que perder en esa final si la gana nadie va a decir que es algo inesperado pero si la pierde podemos tener Alavés para muchísimo muchísimo tiempo bueno como tiempos de Mané que fue la época realmente gloriosa contra el Liverpool bueno no y como jugaba que el Alavés es que mordían era una cosa tremenda contra Javi Moreno tenía un auténtico equipazo ahora arma un equipito pelegrino si a base de cedidos también uno del Real Madrid Marcos también Teo del Atlético de Madrid más ciertos jugadores como Diverson que le dan un plus más fíjate que estaba como descatalogado ya Diverson si y ahí está ayer tuvo un detalle ayer fue a la afición del Celta a darles la mano pero claro cuando durante la temporada se ha cambiado después de haberse peleado después de haberse sí eso te iba a decir y en Alcorcón mandó una peineta a la grada a un equipo que el Alcorcón pues mira no digas qué daño les has hecho pues ayer tuvo un detalle pero bueno lleva 2 a 1 en cuanto a detalles perdiendo bipolar sí bi detalles sí 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 bueno y este fin de ya otra vez vuelve el follón y el lío otra vez con una a la vez Barcelona esas casualidades que tiene el fútbol vamos a ver no tiene nada que ver porque no va a ser ni mucho menos no 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 pero tendrán que entrenar no es mucho más importante para nosotros y en general sí porque para la vez tiene 14 puntos por encima del descenso así que la temporada que va a tener porque el último en haber llegado a una final después de haber ascendido había sido el recreativo de Huelva y luego descendió pero en el caso del Alavés este año está muy tranquilo así que tiene todo que ganar y muy poquito que perder bueno pues vamos a ver si meten el pie como ayer sí yo creo que lo van a hacer bueno y en Movistar que tenemos Rubén pues yo sé que tienen muchas ganas de ver al Barcelona pero también no me pregunten dónde de baloncesto pero sí porque está la Euroliga mañana a las 9 Movistar Plus un clásico de la Euroliga un Barcelona Galatasaray en la que ambos equipos pues se la juegan así que ya sabéis fútbol también durante todo este fin de semana con Bain Sports y también Euroliga bueno y series y películas ya ha terminado la temporada de Trap ayer lo pusieron yo lo dejé grabando Trap que es una serie extraordinaria que no hay que perdérsela en Movistar que nos vamos rápidamente a al ayuntamiento de la abuela de la lata yo estoy destrozado por Pitita o sea con el esfuerzo que ha hecho asaltando capillas de culto católico montando el número desmayándose prácticamente en cada pleno y de pronto que ni candidata ni nada a su ex que le ofrecen la alcaldía y a ella Pitita es de Jolet es es radio es no ayuda no no sino